La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, en conjunto con Notimex, firmaron un acuerdo de colaboración para que ambas instituciones trabajen en conjunto en pro de la seguridad alimentaria. Alejandro Ramos Esquivel, director de Notimex, ahondó en el compromiso que tiene la Agencia de Noticias para dar seguimiento a las actividades de la FAO y así contribuir a la erradicación de la malnutrición. La Agencia de Noticias del Estado mexicano tiene como misión contribuir al derecho a la información y forma parte de sus principios divulgar aquella que contribuya a visibilizar grupos minoritarios o en condiciones de vulnerabilidad. Este trabajo profesional es el compromiso que asume Notimex para dar seguimiento a las acciones de la FAO, de modo que contribuyen a reducir la desigualdad de género, a impulsar proyectos en favor de la erradicación de la malnutrición y para alcanzar la seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible. Asimismo, el subdirector de la FAO para América Latina y el Caribe, Julio Verdegué, recalcó la importancia del trabajo en conjunto con los medios de información. Este acuerdo de cooperación y de colaboración entre una agencia de Naciones Unidas especializada como la FAO en la alimentación y la agricultura y la Agencia de Noticias del Estado mexicano tiene distintos significados. En primer lugar es un reconocimiento de la FAO de que es completamente imposible que nosotros podamos cumplir con nuestra misión y con nuestros objetivos ni en México ni en ningún otro lugar, si no es en una estrecha alianza con los comunicadores sociales y con las agencias especializadas. Con información de Leticia Mansilla e imágenes de José Luis Leone, Notimex.